qué tal amigos con el gusto de siempre les habla les saluda su amigo David Pineda con producción Frank la voz hoy aquí en los estudios se viste de gala tenemos a una invitada de lujo y pues estamos refiriendo a la ya conocida Florestrada Ita Luby mejor conocida como la travesita encantadora travesita encantadora bienvenida a los estudios de Frank la voz cómo te sientes ya que se estuvo estuvieron festejando su aniversario verdad sí cuéntanos un poquito de tu experiencia de tu aniversario más bien como como se la pasaron pues se lo pasamos muy bien gracias a todo el público en general y gracias a todos los sonidos que estuvieron transmitiendo estuvo de lujo perfecto a quien quieres agradecer ahí a las cámaras son todo pues en especial a los administradores de la página que que es carlos mozo sonido cunguerito y especialmente para la travesita que soy yo y a todos los sonidos que estuvieron participando y estuvieron a Kusuma dando lo mejor de ello para que la el público se divirtiera para que el público Kusuma se sintiera a gusto y se disfrutara en Kusuma como en casa como dice la casa de los sonidos en Nueva York perfecto cuando surge la travesita encantadora y de dónde eres originaria pues la travesita encantadora surge pues se creó la página por idea de dos amigos que Kusuma se llevó pues que nos llevamos muy bien y estamos manejando los dos la página agradecida con carlos mozo sonido cunguerito y pues yo soy de estado de guerrero y guau del estado de guerrero como es como es eso de que una de guerrero es bien cumbia en vera o como les nace eso de la cumbia si ustedes es es otra otra clase de música en guerrero como fue ese gusto por la cumbia pues la verdad pues él nace porque me gusta la cumbia me gusta la cumbia me gusta todo tipo de canciones como pueden ver la página de la travesita encantadora y no hay preferencia con las músicas se toca de todo se toca de todo mixteco se toca cumbia se toca tropicales se toca toda la música perfecto alrededor de cuántos sonidos están en tu página y cada esto es diario que están transmitiendo en vivo o es un día sí un día no cada cuántas veces a la semana están transmitiendo en la travesita encantadora y cuando se puede se tramite a diario depende cómo se acomoda cada sonidos porque no se exige nada a nada ahí es todo a su tiempo todo como dado su tiempo pero ello tramite cuando ello le gusta transmitir exactamente todos los sonidos son locales del área triestatal o hay sonidos en otros lugares del del planeta en otros países si en la página de la travesita aunque nos lleva el título que es casa de los sonidos en nueva york pero hay más sonidos que son de de méxico el estado de méxico de puebla y que está en indianápolis y pues en nueva york y a quien quieres mandar saludos allá en méxico que sonido transmite desde méxico pues en los sonidos que están transmitiendo en méxico es el sonido coca que se encuentra en pues en méxico y sonido dimensión latina más conocido como el famosísimo y el cotizado el chiqui baby y también estás transmitiendo el sonido charanquero desde los cabos baja california y sonido pachequito también se encuentra en los cabos baja california también está transmitiendo el sonido sedutor que está en estado de méxico igual también está transmitiendo el otro sonido que se llama agua dulce y el el chamaco mix el tránsito también se encuentra en méxico también méxico y en indianápolis quien transmite desde ahí pues en indianápolis el trámite sonido la rata se llama la rata porque el novato del sabor me parece que tienes club de fans verdad aquí le quieres mandar saludos y dónde se encuentran pues tengo un club de fans que está creado por página de la traviesita encantadora los los muchachos que son chicas encantadoras y los chicos poetas que son pertenecidos de la página que apoyan al 100 a la página y estoy muy agradecido con ellos y a todo el público en general que están siguiendo la página estoy muy agradecida sin ello la página no estuviera activa me cuentan por ahí que también te también te miran en españa que afortunada verdad y quienes quienes te siguen desde allá desde europa pues hay unas muchachas que costuma que son tati morlini se llama ella se encuentra en españa costuma son las más seguidoras y otras muchachas más que siguen también y también hay un muchachos que están en el brasil también que están siguiendo también él se llama bueno lo conocen más por pollitos no pues afortunada no como se siente la travesita encantadora tener seguidores ya por todo el mundo pues la la traviesita se siente agradable más que nada por tener tanto en público y muchas personas que la mira más especialmente a mis muchachas las chicas encantadoras y los chicos poetas que siempre han estado conmigo apoyando a la página y el sonido cumbierito ándale pues travesita florestrada y talubi verdad cómo te gusta más que te digan en las tres las tres las tres perfectamente perfecto y quién quieres que te vea triunfar o cómo te sientes pues mis fans perfecto cuéntanos un poquito que ha sido el día más feliz de tu vida cuando ha sido el día más feliz de tu vida el día más feliz de mi vida es cuando la página está activo hay música me pone feliz es por eso soy sonidera me gusta la música así que no ha sido un solo día más feliz de tu vida sino que cada día que tu página está activa que tienes muchísimas vistas todos esos días son felices verdad sí ok algo que te arrepientas hacer algo triste que hayas tenido en tu vida pues la verdad como todo nosotros pasamos siempre por muchos procesos como se imaginará tener una página no es fácil no es fácil pero a veces costuma tiene que uno aprender de muchas cosas como manejar costuma una página a veces como como acomodar más que nada a los sonidos de la página ¿te arrepientes de algo que hayas hecho en tu vida? la verdad no la verdad no la visita encantadora algo más que quieras agregar aquí las cámaras un poco pues más que nada agradeciendo a mi público en general y a todos los sonidos que están que estuvieron de lujo en la aniversario su segundo aniversario de la página de la travesita encantadora la casa de los sonidos en Nueva York y también bien agradecida con todos los muchachos como los pronuncié las chicas encantadoras y los chicos poeta y para todos los sonidos que están en Nueva York y en México Indianápolis y en Baja California lo estuvieron festejando el 12 de marzo el 12 de marzo fue que surgió esta página sí hace dos años hace dos años ya no? pues que vi muchas felicidades y pues no aquí los estudios es tu casa estudios de Fran y la voz dime que le quieres decir a mi amigo Fran y la voz por esta oportunidad en los estudios pues agradeciendo y me siento orgullosa de estar en ese estudio y la verdad hasta antes de venir me sentía bien emocionada y agradecida con usted David a la honra de siempre y con Fran la voz los que gustan eh seguirle es un gran amigo y pues están invitados todos de verdad eh es un gran producción se los recomiendo y también le recomiendo a David Pineda claro que sí amigas y amigos con esto nos despedimos no sin antes agradecerles por todos los likes por lo que nos comparten de verdad estamos muy agradecidos a todos los grupos a todo a lo que se dediquen las casas los estudios de Fran y la voz es su casa cuando gusten y pues nos pueden nos pueden encontrar en la página de facebook como Fran la voz ahí pueden mandar un mensaje de texto mensaje de inbox perdón y por mensaje de texto puede llamar al 917 547 57 31 me lo repite aquí la travesita como pueden ver pueden seguir y pueden seguirlo en redes sociales por medio de texto que es 917 547 57 31 Franz la voz y el amigo David Pineda claro que sí amigas y amigos todos los sonideros seguidoras de la travesita encantadora por ahí se los encargamos a que compartan el video para que más gente lo vea con esto nos despedimos amiga esta es tu casa cuando gustes estás siempre bienvenida gracias David hasta luego